Y iniciamos, ¿listo? Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Entonces hoy día vamos a ver enfermedades diarreicas haciendo un recordatorio de la anterior semana lo que hemos comenzado a ver como síndrome de mala absorción. Vamos a continuar viendo. Vamos a ver que nosotros les había comunicado que la diarrea no es solamente un síntoma del síndrome de mala absorción, sino que también otro tipo de patologías que están dentro del intestino delgado eran las infecciones o enfermedades diarreicas. Pero en este caso vamos a tomar otro tipo de etiología, ya no síndrome de mala absorción, sino otro tipo de etiología como las parasitarias, víricas o también bacterianas o medicamentosas, otro tipo de etiología. Entonces vamos a comenzar viendo lo que son las enfermedades diarreicas o infecciones diarreicas. Vamos a comenzar viendo la epidemiología. Nosotros aquí en Bolivia ocupamos el segundo índice de mortalidad infantil en Latinoamérica por esta causa, justamente por las infecciones del tracto intestinal o enfermedades diarreicas agudas. Esto mayormente en niños. El 46% de los niños bolivianos son menores de 5 años y pueden padecer este tipo de enfermedades diarreicas. ¿Esto por qué? Causado principalmente por la falta de acceso al agua. Bueno, eso ya ha ido cambiando porque ya son muy pocos los lugares donde evidentemente no hay agua potable. Pero lo que sí no ha cambiado es que una de las principales causas también es la carencia de los hábitos de higiene saludables como lavarse las manos. Entonces eso no ha cambiado porque los niños constantemente están con las manos sucias agarrando al perro, al gato o poniendo sus manos en el piso. Entonces es por ende que los niños son más preponderantes a tener este tipo de infecciones. ¿Cómo vamos a definir la diarrea o enfermedad diarreica? Entonces decimos que diarrea es la eliminación frecuente de heces de consistencia blanda y acuosa. Quiere decir líquida. ¿Ya? Es el síntoma principal de enfermedades subyacentes y dentro de sus complicaciones vamos a ver que la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico son una de las complicaciones más frecuentes y más graves de este tipo de patologías. Ahora, antes de eso vamos a ver un poquito la parte normal la anatomía normal y aquí nuevamente vamos a hacer recuerdos de la fisiología intestinal normal. Nosotros sabemos que nuestro intestino mide un metro y medio a dos metros estamos hablando solamente del intestino delgado duodeno de yunoilium entonces que tiene cuatro capas la capa mucosa, la capa sumucosa la capa muscular y la capa cerosa. ¿No? Entonces esas son sus principales sus cuatro capas. ¿No es verdad? Ahora esto va a conllevar a que en la mucosa intestinal habíamos visto que tiene pequeñas subcapas que forman parte de la microcirculación y que van a ser las encargadas ¿en qué? En la absorción de los principales nutrientes como los carbohidratos los lípidos y las proteínas. Entonces cuando por algún motivo estas funciones no son dadas no funciona puede ser por una infección por una intolerancia por alguna presencia de algún patógeno entonces eso puede llegar a provocar la enfermedad diarreica. La diarrea justamente como dice aquí este concepto es debida a una alteración del mecanismo de transporte de agua y electrolitos del intestino delgado. Entonces ustedes saben que en el intestino delgado principalmente se da el transporte del agua de los electrolitos y también de los principales nutrientes. Aquí vamos a ver este un balance normal de los líquidos intestinales normalmente existe la absorción y la secreción de agua y electrolitos a lo largo del intestino y más del 90% de líquidos que pasa al intestino delgado es absorbido. ¿Ya? En el intestino grueso la gran mayoría la mayor parte que es un litro que es más o menos al 10% que se discreta. dando lugar a más o menos 100 a 200 ml días de heces. ¿Ya? O sea quiere decir que más o menos esa es la cantidad de desechos diarios que nosotros tenemos. ¿Ya? Sí o sí todas las personas lo normal es que tengan una deposición todos los días y que más o menos la cantidad sea justamente esto 100 a 200 ml día. ¿Y qué son las heces fecales? son prácticamente los desechos de todos los que hemos consumido aquello que no vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces aquí hay algo muy importante como el agua y electrolitos porque prácticamente justamente esto va a ser el encargado de la absorción del agua y los electrolitos va a ser absorbido en las velocidades y va a ser secretado en las criptas de epitelio intestinal y este flujo es bidireccional entre el lumen intestinal y la sangre por la microcirculación. Puede aumentar cuando aumenta la secreción o cuando independientemente cuando aumenta la secreción porque hay eliminación de bastante líquido o disminuye la absorción de los nutrientes se dan ambas cosas esto hace que pase un mayor volumen de líquido al intestino grueso y este dicho volumen excede la capacidad limitada de la absorción del intestino por ende se presenta la diarrea. Entonces volvemos a recordar un poquito la parte fisiológica y también la parte bioquímica el intestino delgado es el encargado de la absorción de nutrientes de agua y de electrolitos es un balance que se presenta justo a este nivel entonces la absorción de agua por el intestino delgado se debe a gradientes osmóticos que se crean cuando hay solutos son absorbidos activamente del humedio intestinal por las células epiteliales de las vellosidades entonces les muestro esta imagen que seguramente ya lo habían visto antes en la parte de fisiología o de bioquímica existen varios mecanismos por los cuales el sodio es absorbido por el intestino delgado ¿ya? entonces este proceso mantiene un balance osmótico entre el líquido y el humedio intestinal y el líquido extracelular aquí vamos a ver cómo es que se da la secreción intestinal de agua y electrolitos esto por el cloruro y por el cloro y por el sodio ¿no? ustedes saben que el sodio es el electrolito principal del líquido extracelular entonces justamente y el cloro como forma formando parte del agua entonces prácticamente hay un desequilibrio entre estos electrolitos y el paciente comienza a tener una secreción excesiva de cloro de sodio entonces vemos la fisiopatología ahora ya hemos visto cómo actúa de manera normal el intestino delgado cómo actúa de manera normal el intestino delgado es así ¿no? con la absorción de sodio con la absorción de los nutrientes y con la excreción de parte de este de los desechos que no van a ser ocupados para ser absorbidos ¿ya? entonces ¿qué es? ¿cómo se da la fisiopatología? la diarrea es una consecuencia de la disfunción entre el transporte de agua y electrolitos a nivel del intestino ¿ya? es una consecuencia de la disfunción ¿por qué? porque por algún motivo están inflamados los enterocitos o están obstruidos los enterocitos entonces puede ocurrir justamente esto la disfunción de transporte de agua y los electrolitos a nivel del intestino entonces como resultado de esta alteración se produce un aumento en la frecuencia de la cantidad de los volúmen del volumen de las heces ¿ya? así como también un cambio de la consistencia por el incremento de agua y electrolitos contenidos a nivel entonces prácticamente aquí se va a dar un desbalance entre la producción de agua y también de electrolitos vuelvo a repetir como las velocidades intestinales no están funcionando de manera normal ya sea por una infección o presencia de alguna toxina entonces justamente va a ocurrir este ¿no? la diarrea entonces todo esto va a condicionar un riesgo que es la deshidratación porque el paciente pierde bastante líquido pierde electrolitos y muchas veces va a perder los nutrientes entonces todo esto condiciona un riesgo que es la deshidratación y los trastornos del equilibrio hidromineral entonces los principales este síntomas como ven en la imagen de este tipo de trastornos son justamente la boca seca el signo del pliegue el llanto sin lágrimas y la postración ¿ya? ahora ¿cuáles son? nosotros tenemos mecanismos que hacen que son productores de la diarrea líquida existen dos mecanismos principales ¿cuáles son? la secreción y la acción osmótica esto seguramente ya lo han visto en la parte de fisiología cuando decimos diarrea secretora cuando hay una secreción anormal de líquidos y electrolitos en el intestino delgado ¿ya? una secreción anormal de líquidos y electrolitos en el intestino delgado esto ¿por qué? porque hay una alteración de la absorción del sodio ¿ya? una alteración de la absorción del sodio aumenta la secreción del cloro y aumenta la secreción intestinal esto va a llevar a la diarrea y la diarrea va a llevar a la deshidratación ahora ¿cuáles son las causas para que se dé una enfermedad diarreica? tenemos distintas causas y ya las van a ver ahorita en este momento pero principalmente en esta ocasión vamos a ver las causas infecciosas porque en la anterior clase hemos visto las causas crónicas que son conocidas como síndrome de mala absorción entonces hoy día también vamos a recordar un poquito sobre eso pero más que todo quiero hacer el auge aquí o el paréntesis sobre la diarrea de causa infecciosa entonces las causas principales dentro de este grupo de este tipo de infecciones van a ser las toxinas bacterianas a nivel de la mucosa como el vibro cholerai la cherichia coli y la acción del virus como el tratavirus y tenemos otra que es la diarrea osmótica ya es otra porque la que les estoy diciendo la primera es de causa infecciosa la diarrea osmótica es debida a la presencia en el intestino de una sustancia que no puede ser absorbida o bien lo es con dificultad por lo que ejerce desde la luz intestinal una fuerte atracción a través de la mucosa intestinal que actúa como una membrana la diarrea osmótica es principalmente por la presencia de algún algún producto que no pueda ser absorbido ya por ejemplo pacientes que tienen intolerancia a la lactosa no puede ser absorbida la lactosa entonces comienzan a tener una diarrea osmótica o niños que consumen leche muy concentrada también puede producir diarrea porque no puede ser absorbido la leche muy concentrada entonces esto va a dar como resultado una excesiva pérdida de agua por el intestino en forma de diarrea acuosa ahora como consecuencia de esta diarrea acuosa se produce un incremento en las heces y lo más importante causa la deshidratación debido a la pérdida del agua corporal ahora vemos que la diarrea va a estar asociada también a otros síntomas que también van a ser obviamente de causa abdominal tenemos los espasmos abdominales el tenesmo la disentería el vómito y la diarrea obviamente la diarrea ok hemos visto cómo funciona la fisiología de la mucosa intestinal estamos volviendo a recordar porque prácticamente en la anterior clase vimos casi algo parecido sobre cómo funcionaba esta mucosa intestinal que tiene cuatro capas pero más que todo la mucosa intestinal que está encargada de la absorción de los nutrientes absorción de líquidos y electrolitos entonces cuando por algún motivo esto no funciona ya sea por causa infecciosa bacterias parásitos alguna toxina algún medicamento o algo alguna sustancia que nos produzca intolerancia entonces puede provocar la diarrea ahora definimos la diarrea ¿qué es diarrea? entonces diarrea es un síntoma que se presenta cuando el paciente tiene un deposiciones líquidas vamos a decirles líquidas o acuosa ya este y que esta se presenta como parte de una enfermedad subyacente que puede llevar a la deshidratación y al desequilibrio hidroelectrolítico ¿ya? entonces esa es la definición de la diarrea ¿ya? es un síntoma principal que se presenta cuando hay presencia de deposiciones líquidas en más de cuatro oportunidades con características líquidas o acuosa que viene de una enfermedad subyacente y que tiene como complicación la deshidratación o desequilibrio hidroelectrolítico ahora nosotros para ver que realmente sea diarrea tenemos que ver algunos factores que son muy importantes dentro de esto vamos a ver la frecuencia la consistencia y el peso la frecuencia es cuando cuando es mayor a tres veces por día ¿ya? es muy alta cuando es mayor a tres veces por semana entonces fíjense que la diarrea por ejemplo muchas mamás a veces dicen doctora mi bebé está con diarrea y uno le pregunta ¿y cuántas veces ha hecho una en la mañana y son una nada más no nada más entonces eso no es diarrea es solamente una deposición líquida obviamente tiene las características probablemente que son acuosas líquidas amarillentas tal vez y todo pero se llama diarrea cuando el paciente ha tenido mayor a cuatro veces por día las deposiciones líquidas aquí dice tres veces pero normalmente la OMS indica mayor a cuatro incluso a seis veces durante el día o tres veces por semana ahora tenemos que ver la consistencia porque aquí va a estar aumentado la fluidez y va a estar disminuido la densidad por ende es acuosa o líquida y el peso debe ser mayor a 200 gramos por día ahora la diarrea se la clasifica según su tiempo de evolución y según la patogenia que causa según el tiempo de evolución nosotros la clasificamos como diarrea aguda diarrea crónica ¿ya? y según la patogenia que causa puede ser leve moderada o severa entonces vamos a ver cada una de ellas tenemos dentro de la diarrea primero la aguda y la crónica la diarrea aguda cuando decimos que es una diarrea aguda cuando el tiempo de evolución que hay de ese paciente es menor a 15 días o que es lo mismo a dos semanas ¿ya? o sea que el paciente tenga ese cuadro clínico hace más o menos dos semanas las diarreas agudas cuando son menores a 15 días o tiempo promedio dos semanas de duración las causas de la diarrea aguda en su gran mayoría son causas infecciosas pueden ser intoxicaciones alimentarias medicamentosas ¿ya? y este también puede presentarse las diarreas persistentes que van de dos a cuatro semanas otro que vamos a ver son las diarreas crónicas la diarrea crónica se presenta ¿cuándo? cuando el tiempo de evolución es más de cuatro semanas ¿ya? entonces fíjense la aguda menor a 15 días pregunta de examen y la crónica más de cuatro semanas es un paciente que más de un mes está con diarrea ¿ya? ¿cuáles son las causas de una diarrea crónica? justamente lo vimos la anterior semana una de las principales causas puede ser una enfermedad sistémica el síndrome de mala absorción y las intolerancias alimenticias ¿ya? entonces enfermedades sistémicas otro tipo de enfermedades sistémicas vamos a ver que los pacientes inmunodeficientes presentan diarrea infecciosa de tiempo crónico o diarrea crónica en los síndromes de mala absorción va a estar presente y en las intolerancias alimenticias entonces vemos dos clasificaciones la clasificación según el tiempo de evolución aguda y crónica vuelvo a repetir la aguda menor a 15 días la crónica mayor a 4 semanas de evolución más de un mes este con deposición la la etiología de la aguda principalmente infecciosa intoxicaciones alimentarias y medicamentos de la crónica enfermedad sistémica síndrome de mala absorción y las intolerancias alimenticias ahora la otra clasificación que también les había dicho era según la patogenicidad o virulencia puede ser leve moderada o severa cuando decimos leve cuando esta es menor o igual a 3 deposiciones por día con síntomas mínimos puede ser un poquito de dolor abdominal ya entonces leve es cuando es menor o igual a 3 deposiciones por día con síntomas mínimos la moderada es cuando va de 4 a 6 deposiciones por día con síntomas sistémicos entonces ya hay presencia de fiebre tal vez ya hay náuseas ya puede haber vómitos entonces en la moderada la leve menor o igual a 3 deposiciones por día con síntomas mínimos la moderada 4 a 6 deposiciones fíjense que aumentan las deposiciones pero además está acompañado de síntomas sistémicos y en la severa es cuando es mayor a 6 deposiciones al día con fiebre leucocitos fecales y sangre en ese entonces ya esa es severa cuando ustedes vean esto es muy importante jóvenes porque nosotros podemos la clasificamos y para dar nuestro diagnóstico juntamente nos basamos en esto en leve moderada severa porque nosotros ponemos enfermedad diarreica aguda leve enfermedad diarreica aguda moderada enfermedad diarreica aguda severa entonces estamos diciendo que la enfermedad es aguda y que la estamos subclasificando en leve moderada o severa eso es muy importante jóvenes por ejemplo yo les puedo poner un caso clínico a un paciente paciente con un cuadro clínico con AC fíjense escuchen bien con un cuadro clínico de más o menos 10 días de evolución caracterizado por manifestar más de 4 más de 4 hasta 6 deposiciones al día acompañado de fiebre náuseas vómitos dolor abdominal paciente que que está recibiendo antibióticos en bastantes cantidades y que además este se encuentra internado entonces los laboratorios obviamente son infecciosos entonces ustedes tienen dios de cuál es el diagnóstico por el tiempo de evolución fíjense que por el tiempo de evolución es una diarrea aguda o crónica es aguda porque es menor a 15 días y por las manifestaciones que tiene es leve moderada o grave es moderada porque hemos dicho que tiene de 4 a 6 deposiciones por día con síntomas sistémicos en este caso la fiebre y el dolor abdominal entonces es así como ustedes la clasifican enfermedad diarrea aguda o es crónica y es leve es moderada o es severa en su diagnóstico así tienen que colocar jóvenes ahora tenemos también las diarreas que no son infecciosas pero que dentro de estas no vamos a tomarla en cuenta las síndromes de mala absorción porque esas ya las vimos las diarreas no infecciosas pueden ser por medicamentos por algún trastorno tiroideo por diabetes por diverticulitis o por enfermedad nutricional y las diarreas infecciosas pueden ser de tipo inflamatoria o no inflamatoria inflamatoria cuando el origen es invasivo y hay leucocitogenes y diarrea no inflamatoria cuando hay presencia de toxinas y ausencia de leucocitogenes ahora tenemos también dentro de esta la diarrea aguda puede anunciar el inicio posiblemente de un problema que nos va a llevar a una diarrea crónica ya debe diferenciarse de impactación fecal aquí vamos a ver que existen subtipos especiales secundarios como por ejemplo los pacientes que hacen quimioterapia o radioterapia son pacientes que tienen tienen diarrea aguda también pero por ejemplo es causa no infecciosa otros subtipos especiales o puede ser también porque han reintaurado la nutrición posterior a un ayuno prolongado un paciente que ha estado que se yo cuatro días sin comer cinco días sin comer y hemos reintaurado la nutrición igual puede darle diarrea inicialmente aquí hay que hacer una importancia cuando es muy importante porque hay una alta incidencia de morbi-mortalidad sobre todo en las que son infecciosas ahora la diarrea infecciosa es una causa significativa de consulta y de ingresos hospitalares sobre todo en las pacientes infantiles y los niños la mayor la mayoría de los pacientes de los niños la causa de su internación es por una diarrea infecciosa aguda crónica leve moderada grave entonces severa entonces prácticamente es es una de las causas significativas para que el paciente ingrese al hospital las vías de transmisión jóvenes puede ser fecal oral en realidad es fecal oral o sea cualquier cosa que haya tenido contacto con heces fecales y que haya ido de ahí a la boca ahora eso puede ser de manera indirecta por contaminación de agua por ejemplo las aguas que no es potable que vienen del alcantarillado que están en contacto con las heces fecales entonces son aguas contaminadas o también de los alimentos por ejemplo los alimentos que son mal asedados mal lavados la lechuga que están en contacto con el abono y el abono ustedes saben que se realiza a partir de la materia fecal de la vaca entonces de los animales ¿no? entonces prácticamente esto como no está bien aseado queda ahí todavía las bacterias o el agente etiológico y eso puede llevar a una infección diarréica aguda ahora también puede ser de persona a persona una persona que ha ido al baño ha hecho sus necesidades y este y no ha podido este no se ha lavado las manos y prácticamente directamente ha almorzado con esas manos contaminadas entonces también puede ser persona a persona entonces las poblaciones más afectadas tenemos los ancianos los niños y las personas inmunocomprometidas ¿ya? personas inmunodefensivas o sea que prácticamente tengan alguna infección de base o alguna patología de base ¿ya? entonces eso es muy importante y también en los pacientes viajeros ¿ya? en los pacientes viajeros el periodo este de incubación tenemos un periodo de incubación corto que va de 1 a 6 horas el periodo de incubación intermedio que va de 8 a 16 horas y el periodo de incubación largo que es mayor a 16 horas entonces el periodo de incubación corto que va de 1 a 6 horas puede ser por una enfermedad no invasiva o por ingestión de toxina preformada el periodo de incubación intermedio que va de 8 a 16 horas por una enfermedad no invasiva o por producción de toxinas en vivo y el periodo de incubación largo que es mayor a 16 horas puede ser por microorganismos productores de toxinas y microorganismos invasivos ahora tenemos también la diarrea crónica la diarrea crónica es una presentación continua o intermitente ya que es síntoma también de una enfermedad subyacente y que amerita la realización de estudios para determinar la causa en estos casos se debe descartar la incontinencia fecal y la diarrea ficticia por abuso de laxantes pacientes que estén tomando bastantes laxantes ok ahora ya hemos visto entonces cómo es la fisiología de la mucosa intestinal cómo funciona cuál es la fisiopatología de las enfermedades diarreicas acabamos de ver las clasificaciones que puede ser diarrea por de causa aguda perdón que puede ser por la clasificación puede ser aguda puede ser crónica o por el mecanismo o patogenicidad puede ser le moderado severa entonces ahora dentro de esto hemos visto las infecciosas y las intoxicaciones alimentarias ahora vamos a ver ahora la etiología de la enfermedad diarrea aguda cuáles son los distintos tipos de etiología que se pueden presentar entonces jóvenes voy a reanudar el